A Julio Gómez, buen partido del día de hoy, ¿cuáles fueron las estrategias utilizadas? La otra pregunta es a Emilio Bonifacio, ¿sigue siendo un montón de arranque del equipo, de los tickets del 16 que están representando a la República Dominicana? ¿Qué opinión merece eso? No, primeramente, como tú mencionas, es un partido donde nosotros tuvimos que batallar, logramos la mezcla que queríamos lograr de ese bateo oportuno que nos estaba faltando en el primer partido, pero seguimos peleando, seguimos haciendo la amenaza y pues tarde en el juego pudimos capitalizar y lograr las carreras que necesitábamos para la victoria. En cuanto a mi trabajo, simplemente es seguir haciendo lo que me toca hacer como primer bate del equipo, tratar de llegar a base y gracias a Dios están saliendo los resultados. Gilbert, felicidades por la victoria, un gran amigo de este diario. Dominicana acaba de conseguir su victoria en el 900 en la serie del Caribe y tú debes estar entre los más jóvenes de la historia también, que consigue una victoria. ¿Qué opinión te merece eso? Y para Emilio, Emilio, dos veces seguidas se ve que Dominicana probablemente juega como visitante, pero a nivel del público, ayer más venezolanos, hoy más de Nicaragua. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo ustedes pueden lidiar con eso? Porque todo el mundo puede ser dominicano para realmente ir a meter más gente aquí en estos primeros dos partidos. No, para responder a tu primera pregunta, definitivamente es un privilegio y una bendición estar lidiando el equipo en esta victoria número 200, de tanta historia que tiene el béisbol en el Caribe, lograr esta victoria, este número de victoria, pues es un testament, ¿verdad? Lo que nosotros logramos como país, el talento que ponemos en cada serie del Caribe. Y pues yo sé que es una bendición, un privilegio hacerlo a esta edad y no lo tomo for granted, no lo tomo por encima, entiendo el privilegio que es estar aquí, pues bien agradecido a Dios por eso. Bueno, en cuanto a la fanaticada, definitivamente tú quieres todos los juegos jugar como un club en cuanto a eso, pero eso son cosas que nosotros no podemos controlar. Simplemente nosotros tenemos que tratar de ganar nuestro partido. Se siente bien, obviamente, jugar con la mayor cantidad de público a tu favor, pero al final del juego lo que tú quieres es hacer los 27 aos tú ganando. No importa que esté como en el caso de la pandemia, que no existían fanáticos. Y nada, esperemos mañana mejor asistencia. Saludos, Cristian Rosa Pío Deporte. Primero, Gilbert, el tema de la preparación. Yo sé que falta información de algunos peloteros de Nicaragua por el nivel de exposición. Negrín, ustedes sí lo conocen. Cinco boletos, no pudieron hacer un poquito más daño como uno suponía. Suponía traer el golpen temprano al juego para la posibilidad, al final, poder competir. Y en el caso de Luis Facio, se llevó el gol 2-6 de la final, otro disparo espectacular y el trigo. No, así como tú mencionas, a lo mejor no hay mucha exposición de ese conjunto, pero nosotros volteamos toda la piedra que tengamos que voltear para buscar la mayor cantidad de información, de reportes, de comentarios, para nosotros salir al juego lo más preparado posible. Tú mencionaste bien el caso de Negrín, nosotros ya teníamos información sobre él, sabíamos quién era o qué calidad de lanzador es. No pudimos conectarle el batazo grande temprano, pero confiando en ese golpen, en esa profundidad que tenemos, pues nos dimos el chance de aguantarlo para que entonces llegaran los bates a la hora oportuna y poder ligar la carrera. Bueno, en cuanto al tiro, yo creo que algo fundamental, yo creo que fue el brinco que le cogía a la pelota, ayudó a estar jugando en grama sintética, también me dio un buen bound para hacer buen lanzamiento. Y en cuanto a lo del triple, yo creo que ayudó, que él cayó por debajo, yo tenía mucha información porque leí el picho con nosotros, y eso se me pudo hacer más fácil para yo conectar ese batazo. Obviamente tú vas a hacer buen contacto, tú no controlas el resultado, la bola salió por el trajero de nadie, y cuando yo bateo la bola en el gap, yo siempre empiezo en un triple. ¿Dónde estará su derecho? Emilio, Andrés Vinole para Spanish for Media. En tu época de jugador de grandes líneas, jugaste varios años aquí en Miami, y precisamente hablabas de la grama sintética, ¿no? ¿Qué tan importante, qué tan especial es para ti volver a este estadio, comentar un triple, darle prácticamente la victoria con ese triple que fue muy importante para que el equipo pudiera conseguir la victoria? Tomando en cuenta el bajón ofensivo que han tenido últimamente. Y la pregunta para ambos, ¿qué tan preparados se sienten para enfrentar a Puerto Rico que es su próximo partido, tomando en cuenta lo importante que fue ayer el juego contra Venezuela y se perdió? Bueno, ayer tuve, como dije, tuve muchos sentimientos encontrados por ver después de 12 años aquí al estadio, un poquito diferente por el tema de la grama sintética, pero es muy similar a lo que es una grama normal, porque la bola no bota como muchos estados que tienen grama sintética, que los bounce son a veces muy altos. Y nada, estamos súper preparados, yo creo que tenemos tremendo estado, mucha información, nosotros hemos jugado contra ellos, pero al final es un juego de béisbol, el que mejor ejecute va a ganar el partido. Y el Domas a su derecho. Gilbert, saludos, Harold Briseño de Nicaragua, que un bola cerca. ¿Ustedes esperaban que Nicaragua plantara un partido tan duro para la República Dominicana que incluso estuvo ganando la mayor parte de juego en Nicaragua? ¿Se esperaban un duelo de esa magnitud? No, nosotros realmente siempre esperamos que el partido va a ser batallado, como mencioné en la entrevista, en la rueda de la prensa de ayer, no hay partido débile, no hay rival débil, aquí hay que salir a ganar 27 out y tratar de hacer una carrera más que el equipo contrario, y todos los rivales hay que darle el respeto que se merece, no importa, no importa lo que ellos planteen, y nosotros sabíamos que eso iba a pasar, Nicaragua salía con mucha energía tratando de conseguir su primera victoria, y nosotros sabíamos que teníamos que ir bien profundo en nuestro roster para ganar, y eso fue lo que pasó. Bien, buenas noches, Gilbert, también te felicito a ti y al capitán del equipo azul, Gilbert, para muchos el toque de boda es una especie de extinción, sin embargo, batazos fuertes y contundentes fueron ahora en este partido, y batazos sencillos crearon situaciones que provocaron cajeras, ¿a tu corte edad te consideras partidario de este tipo de jugadas? Disculpe. No, yo entiendo que el toque tiene su rol en el juego, todo depende del escenario en el que estemos, y tú sabes qué está pasando en el momento, yo entiendo que no hay un estilo de dirigir para ganar un partido, hay muchas cosas que tú tienes que prestarle atención, y el toque de bola es una de las cosas que provoca situaciones, crea escenarios, y hace que tengan que jugar defensa, y pues hoy nosotros pudimos capitalizar en alguna cosita que ellos no pudieron ejecutar, es como dijo Emilio al principio, el equipo que mejor ejecute en una serie corta, el equipo que pueda limitar los errores y fabricar carreras temprano, normalmente se da el chance de ganar los partidos al final. Cuidado si usted no quiere que yo juegue mañana, porque es lo que yo hago es por acá. ¿Todo lo que tuve o te lo pidió? Él no, el toque salió de mí. Todo lo contrario, Emilio. Emilio que es un garrotero que siempre está buscando a un ron. Con eso terminamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 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 Gracias a ustedes.